La Presidenta Lili Campos Miranda reafirmó su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad y la tercera edad al realizar la quinta feria inclusiva del empleo para seguir abriendo espacios laborales para este segmento de la población donde se ofertaron 500 vacantes y participaron cerca de 12 empresas. No tan solo es la feria, sino parte del programa de inclusión laboral es dar el seguimiento de contratación. Durante estas cinco ferias ya han sido contratadas 100 personas dentro del sector empresarial y de la administración pública por lo que se mantiene la bolsa permanente para personas con discapacidad y adultos mayores.